Música Tontos rey, oh no, 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 no Hijos de no temezas, el 20 de diciembre gritan no, no, no El mío suena y al más breve, se escucha un amor, no hay olvido ni perdón Un mundo insensible nos tocó, y esta ecuación menos al par y más dolor Más dolor, tan paz en infiernos, puertos en las manos del albino Para quien sirve esta ley, en un fallo de avión, por adores de un pasado criminal Música 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 Compran los medios, se compran hasta los jueces Y el pueblo furioso, su estatua ya me arribó Exaustiando los fines de hoy Su niña se transformó en dolor Inciertos por venir La patria es la infancia Y allí nace la norma De un país No la podrán robar Entre ruinas y el horror Alguien cantará esta canción Te busca libertad De ríos, penas y aguas traer Se escuchó la voz No hay olvido y perdón Mundo insensible nos tocó Y es la emoción Menos a mi padre y más dolor No, 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 no No, 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 no Espectacular, Tren Loco aquí en vivo en Red Despiertos. Muchísimas gracias muchachos por haber venido. La rompen toda, se tocan todo. Éxitos y a romperla este fin de semana. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Todavía tenemos mucha más música. En un toquecito les voy a decir de quién se trata. Vamos.